Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy estamos con ustedes para enseñaros las nuevas habilidades del Dragon Ball Z Kakarot Y la nueva habilidad que se ha lanzado, pues bueno, pues con este DLC 1 Que sepáis que Vegetta y Goku tienen dos habilidades Y este vídeo va a tratar sobre las habilidades de Goku en el Dragon Ball Z Kakarot Para ello nos vamos a ir a Goku y os voy a enseñar esta habilidad Lo primero va a ser mirar el árbol de superataques, que lo tengáis todo subido Pero una vez completéis el DLC, esta ranura de aquí, del Super Saiyan Dios, la vais a tener activada Todo esto de aquí lo vais a tener desbloqueado y eso es lo que vais a tener que desbloquear, ¿vale? Como veis son remates que son mejorados, son cositas y habilidades que están mejoradas Y la nueva habilidad de Goku es el Kamehameha Dios, es esta que veis aquí, ¿vale? Esta habilidad la vamos a sustituir por el Kamehameha normal Ya que el Kamehameha normal pues ya no le vamos a dar un uso, como mucho el guiado a lo mejor Pero este Kamehameha, esta habilidad me gusta mucho porque tiene la particularidad de que Con esta habilidad podemos, por primera vez en el Dragon Ball Z Kakarot Quitando las ráfagas de Ki, podemos redirigir un ataque Lo habréis visto en muchos directos y quería dedicar un vídeo especial centrado a esta habilidad Ya que a mí me ha gustado mucho como Goku hace el Kamehameha y como Goku puede mover el Kamehameha hacia los laterales Eso nos hace derrotar antes a los enemigos Quería hacer una review de esta habilidad y me gustaría deciros que el vídeo de ayer ha tenido mucho éxito Me ha encantado que lo veieseis En Twitter tenéis el vídeo de Goku Ultra Instinto que acaba de salir el trailer Y tenéis también en el canal un vídeo de Dragon Ball Legends Esta noche estaremos en Twitch en directo a las 12 de la noche, hora española Podéis buscarlo en Google, los que no seáis de España para ver la hora Y estaremos jugando al Dragon Ball Legends del móvil, ¿vale? Todos juntos, así que la aplicación es gratis, la podéis descargar Podéis estar el tiempo que queráis Bien, yo ya tengo el Kamehameha equipado Me gustaría enseñároslo para que veáis lo bueno que es Y lo que yo decía de redirigir el Kamehameha, ¿vale? Ahora lo vais a ver como se redirige Nosotros lo que vamos a hacer ahora es transformarnos en Super Saiyan Dios Este Kamehameha no sé si se puede utilizar en Super Saiyan Pero os voy a enseñar la habilidad, ¿vale? ¿Veis? Yo lanzo el Kamehameha y lo puedo redireccionar Lo habéis visto, pero aparte de redireccionarlo Si mantengo el botón del Kamehameha, ¿vale? ¿Veis que lo estoy redireccionando? Si mantengo el botón del Kamehameha Ahora porque le he hecho el remate No se acaba nunca el Kamehameha A no ser que nuestro Ki descienda A ver si me habéis entendido bien Nosotros podemos estar tirando el Kamehameha de forma infinita Hasta que se acabe nuestro Ki Eso es algo realmente increíble ¿Podríamos probar luchar contra algún enemigo? Allí tenemos uno Pues vamos a probarlo, ¿no? Para que veáis lo que estoy intentando transmitir, ¿no? Directamente lo del Kamehameha Que la verdad, esta habilidad es muy épica Es muy bonita Y a mí me gusta, pues, bastante Y obviamente vais a tener un vídeo en el canal De este Kamehameha Porque quiero que aprendáis a utilizarlo Hay mucha gente que aún no sabe estas pequeñas cosas Que está bastante bien, ¿no? Bien, vamos a enfrentarnos a un compañero Lo tenéis aquí Simplemente lo que vamos a hacer es Movernos Lanzar el Kamehameha Mantengo presionado, como veis ¿Veis que se me está acabando el Ki? Pues hasta que no se me acabe el Ki Goku no para ¿Veis? Esto realmente es increíble Esto para mí realmente Realmente es brutal En PC el juego tiene muchos defectos, ¿eh? Se para Como veis, para mí esto es Realmente Increíble Porque yo lanzo el Kamehameha Y aparte de que lo puedo mover por si el enemigo se mueve Como estáis viendo Yo lo puedo lanzar infinitas veces Y como veis Le quito bastante vida al enemigo Esto Es bastante eficaz Vamos a probar ahora Si el Kamehameha se puede utilizar En Super Saiyan Porque si se pudiese utilizar en Super Saiyan 3 Sería realmente brutal Vamos a ver si podemos A ver Efecto Pues no, no se puede No se puede, pero Se transforma en Super Saiyan Dios para lanzar el Kamehameha Algo que realmente es brutal Algo que realmente es increíble No, no sabía que hacía esto Goku Mirad Cuando lanzas el Kamehameha se pone en Super Saiyan Dios Rojo Y cuando lo dejas de lanzar Vuelve al Super Saiyan 3 Algo realmente increíble Algo realmente increíble, gente Algo realmente increíble Para esta habilidad Os habéis quedado con cómo funciona la habilidad, ¿no? Porque es algo realmente brutal Os habéis quedado con cómo funciona y todo eso Un momentito Recargamos el Kamehameha Nos transformamos, por ejemplo, en el Super Saiyan 3 Que nos gusta bastante Y vamos a intentar Perfectamente Lanzar nuestro Kamehameha Y Goku Ya la ha liado Goku ya la ha liado Pues bueno, esta es la nueva habilidad de Goku Del DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot La podéis probar La podéis utilizar Simplemente Mantenéis pulsado hasta que se agote el Ki Para tirar el Kamehameha Y simplemente Podéis direccionarlo con el joystick Hacia donde vosotros queráis Podéis darle al botón de like a este vídeo Si queréis Y así me ayudaríais un montón Y yo nos ve... Nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Hablan sorpresitas del Kakarot A lo mejor probamos la versión de Xbox Aquí en el canal Y nos vemos chicos Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chau